Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Madrugada de violencia en el municipio de Apaseo el Alto, donde se reportó el asesinato de seis personas y un enfrentamiento entre el ejército mexicano y hombres armados. Al final resultaron 11 personas muertas en tres hechos diferentes. Efectivos del ejército mexicano abatieron a cinco hombres armados durante un enfrentamiento a la madrugada del viernes en el camino que conduce a la comunidad Salto del Espejo. En dos ataques diferentes en la misma comunidad de San Juan del Llanito, se registraron seis personas muertas. En todos los casos, las víctimas no fueron identificadas y se desconoce si los crímenes están relacionados entre sí. Los alumnos que decidieron protestar de manera pública durante esta semana dieron cuenta que desde hace seis meses una banda de tres personas ha acechado las inmediaciones de universidades, asaltando a todas horas. Pero esto ha sido ignorado por las autoridades municipales de Celaya. Así lo señaló Jesús Hurtado, estudiante de la carrera de administración y miembro del Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico de Celaya. Lamento que sean vistos hasta ahora tras la muerte de su compañero Gabriel Luna, conocido como Gabo. Jesús indicó que ahora que han levantado la mano los estudiantes del Tecnológico de Celaya, hay comercios como McDonald's que ya sufrieron de una empleada agredida con arma blanca y una universidad donde ya se presentan tres casos más de asaltos. La Secretaría de Educación en Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante Díez, manifestó su apoyo a la iniciativa en el Congreso local para prohibir celulares en escuelas. Explicó que es una herramienta necesaria en niveles de estudio más altos que en primaria y en secundaria, donde se reporta distracción por parte de los alumnos. Ayer la bancada del PAN en el Congreso presentó una iniciativa para regular el uso del celular en primarias y secundarias. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Alberto Martínez.